La Oficialía del Estado Civil de la Junta Central Electoral de esta ciudad de San Francisco de Macorís presentó una deficiencia en los materiales, en específico la del papel de seguridad que se utiliza para la impresión de las actas de nacimiento, requerida para la inscripción escolar. La representante de la entidad explicó que pese a la carencia, el servicio nunca fue suspendido. Sí, se agotó en un momento el papel de seguridad, pero los niños no dejaron de ir al colegio porque nosotros le entregábamos la hoja de consulta, más el nacimiento escolar para que inscribieran a su niño. Aquí se está dando la Diel 100%, esto no es por capricho, aquí se trabaja con amor, con vocación de servicio. En caso de que esta problemática se repita, la funcionaria pidió a los padres solicitar el acta para la inscripción con antelación. Ese es el problema de todos los años, que los padres dejan las cosas, principalmente la madre, porque los hombres casi nunca se ocupan de esas cosas, pero la madre debemos ser más responsables y durante el año venir, acudir aquí a la Oficialía a pedir esa acta de nacimiento para inscribir a sus hijos con tiempo y no dejar que se junte todo, porque eso fue lo que pasó, que al venir tantas personas, es normal, se cedió de lo que nosotros teníamos en la mano. Joan Nicordero, NTN, su noticiero reglando.